Que Dios te bendiga de una manera muy especial. Quiero decirte en el nombre de Dios que sigas hacia adelante. Quiero decirte que tú vales la sangre de Cristo. Tal vez te han dicho palabras que han herido tu corazón, han herido tus sentimientos. Yo no sé cuál sea la situación que tú puedas estar pasando. No sé cuál sea tu problema. No sé cuál sea esa tristeza que está invadiendo tu vida. Pero quiero decirte en esta hora que Dios te ama. Tú vales mucho para Dios. Tal vez hayan personas que te hayan dicho tú no sirves para nada, tú no vales nada. Pero quiero decirte que tú vales mucho para Dios. Tú eres una guerrera. Tú eres una princesa de Dios. Tú eres un príncipe de Dios. Que nada te detenga a buscar de Dios. Quiero decirte en esta hora que Dios tiene un propósito muy lindo y especial para con tu vida. Quiero decirte que en esta hora tú pongas la confianza y la mirada en Dios. Ese Dios que nos ama con ese amor infinito, ese amor incomparable. Quiero decirte en esta hora, no sé cuál sea tu adversidad, no sé cuál sea tu problema, no sé cuál sea tu situación que estés pasando. Pero quiero decirte en esta hora que Dios está a tu lado. Dios está para ayudarte, para fortalecerte, para restaurarte. Dios está con nosotros en todo momento. Tú vales mucho para Dios. Tú sigue creyendo, tú sigue confiando en Dios, que Dios te va a restaurar. Dios te va a sanar. Aunque hay momentos difíciles, hay momentos que pasamos de tristeza, hay momentos que sonreímos. Hay momentos que pasamos momentos adversos, pero en todo momento ahí está la misericordia de Dios. Ahí está Dios para levantarnos. Ahí está Dios para fortalecer nuestras vidas. Dios siempre está atento a escuchar nuestro clamor, nuestras oraciones. Quiero decirte que no dejes de clamarle a Dios. No dejes de clamarle a Dios. Tu milagro viene pronto. Tu respuesta viene pronto. Ese proceso que estás pasando ahora, ese problema, esa dificultad, esa prueba, es temporal. Dios te va a sacar en victoria de esa adversidad, de esa prueba, de esa lucha, de esa angustia, de esa tristeza. Dios te va a sacar en victoria. Porque Dios muchísimas veces nos pone prueba, pero en medio de esas pruebas, de esas dificultades, no estamos solos. Ahí está Dios quien nos alienta, quien nos fortalece. Y ahí está Dios para ayudarnos en todo momento. Sigue hacia adelante, que Cristo está contigo. Josué 1.9 dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Es una promesa, una palabra de parte de Dios. Y si Dios lo dijo, es así, que donde quiera que andemos, donde quiera que vayamos, ahí está la misericordia y el poder de Dios para ayudarnos. Que el Señor te bendiga.